hola chicos hola chicos estamos en un nuevo vídeo para el canal obviamente y bueno pues aquí me voy a enseñar algo nuevo que saben que va a salir en la actualización de jalebreac y bueno bueno lo acaba de twitter así y esta foto y bueno primero lo que tuiteo dice fuego osea que en la ciudad hay fuego llama al cuerpo de bomberos de jalebreac estamos ocupados trabajando en la nueva actualización próximamente bueno pues eso es lo que acabo de tuitear y tuiteo una foto que aquí no se alcanza a ver pero se las dejé acá y bueno pues la foto es esta que como ya la vieron y bueno pues como pueden ver aquí que se los enseñaré más claro aquí que es un gif aquí como vemos es un gif y pues es juego así se quemará se puede decir que se quemará la ciudad y pues tendrás que llamar a un equipo de bomberos y pues eso sería todo lo que ha publicado hasta ahora encima bueno batimos el juego y pues ya después pondrá más cosas bueno pues chao adiós chao que os den y y y y y